Hola amigos de youtube soy JuanAnton80 y estamos aquí en SpineTitter, estamos en un mapa que se llama 4x4, me parece que es algo así de 4x4, bueno ahí de arriba hacer la esquina algo, level plants 4x4 map, los pondré en el link en la descripción y bueno este mapa por lo que he estado viendo tendríamos que coger y hacer un como si fuera un circuito como veis por aquí es un circuito con diferentes cosillas y nada vamos a probarlo porque claro después tenemos los diferentes puntos de garaje que se puede desbloquear porque hay vehículos dentro, fijaros que aquí se le da por ejemplo este y se cogería el otro que está aquí al lado, por ejemplo cogemos este y está desbloqueado este garaje ya por si te quieres empezar de esta zona y continúa por aquí o por ejemplo este lado de que lo desbloqueamos y está preparado está preparado para eso para ir desbloquea tú lo que es las partes y ahora coge un bichito como el que yo tengo aquí el land Chrysler este y podemos por ejemplo vamos a coger vamos a ponerle los 100 puntos de reparación este y podemos utilizar este vehículo que tiene aquí la vista interior vamos a ver si me sale si me sale una vista interior sale con salga para afuera ahora mismo no va a salir vale vamos a acelerar como ahora quitarlo de aquí vamos a darle aquí ponemos todo le quitamos el freno mano y vamos para allá ahora sigue ahora si le doy aquí veis tiene la vista está si queréis configurar para que se vea mejor por dentro y se os ve borrozo le dais a configuración y en configuración en calidad de sombreado le ponéis alto y aplicáis y se vería el interior claro algunos como este por ejemplo el interior es un poquito digamos que escurre no es un interior que digas tu buah y se mueve el volante ni nada pero bueno se puede poner desde arriba pero nosotros vamos a moverlo desde afuera venga pues vamos a darle caña vamos a coger el primero os habéis pedido tanto spine tire pues venga vamos allá vamos aquí tengo puesto el volante si me queréis preguntar alguno cómo se configura el volante en el spine tire vale vamos a ponerlo aquí el primero esto vamos a quitar esto vamos a meter los 100 litros más que viene aquí en esto lo único que tenéis que hacer es iros a controles os pondrá teclado mando de equipo y volante señaláis primero el volante y aquí ya pisáis primero le dais a estos dos no os confundáis bueno si no tenéis si tenéis un o sea lo que es un volante de estos que viene cutrecillos de los normalitos y os da problemas en lo de acelerar y frenar aquí y aquí tenéis un botón pero no le deis vale si no lo si tenéis uno normal con acelerador y freno primero pisáis aquí clicáis una vez y pisáis acelerar veis se pone los rojos pisáis frenar y se enciende aquí y después lo que es la dirección vale después ya estos los botones los ponéis como queráis ustedes después tenemos cuando queréis tener un g27 un g25 un g29 o un thunder master t500 este que viene con marcha vale si queréis meterle las marchas por aquí y tenéis embrague como yo por ejemplo tengo le activáis esta casilla y entonces ya automáticamente os reconoce esto y después ya son las marchas veis que está aquí que hay diferentes marchas está metido la 1 la 2 3 4 5 6 la marcha atrás veis vamos que así de fácil y ya después lo que es activar impulso de retroceso esto es el forzer pack vale por si queréis tenerlo yo lo tengo puesto como lo tengo puesto bajito no tengo ningún tipo de problema venga así que vamos allá después de explicación cortita vamos allá acordaros que cuando cambié de marcha soltad el acelerador y la tomo dale aquí y un poquito aquí y si queréis y yo tengo puesto aquí también con el con estas ciclas muevo la cámara aparte que muchas veces lo muevo con el con el ratón que me mola más bueno pues aquí tenemos dos caminos este que sube esa montaña grandísima vale que no sepa dónde lleva moverlo y es cuestión de probarlo vale lo que es más para quiero probarlo yo nada más vale tenemos aquí una ruta bastante complicada vamos a intentarlo a ver si este bicho puede con esto si no pues cogemos la ruta alternativa esta de aquí abajo vale que sería esta de aquí ya por aquí por aquí llega a este lado y aparte de todo terreno tenemos también creo que había de objetivo veis si queremos llevar un vehículo que tenga aquí osco de tronco que está aquí cogemos el vehículo venimos por este lado y entregamos aquí pero vamos de momento yo solo voy a probar voy a probar bichos de todo todo terreno quiero probarlo siempre estábamos con los vehículos los otros venga vamos para arriba vamos allá vamos como se nos da con este voy a meter la segunda voy a meter la primera a ver si puede subir esta cuesta este porque hay vehículos que sube bien y hay otros que madre mía de hecho lo he probado un poquito algo maria que ese ya el coche está todo no que esté roto sino que está calentito pero este todo terreno mola mazo aparte de las luces que tienen me encanta vamos a darle a las luces que era la H fijaros las luces que tiene tan guapo yo estoy subiendo aquí y no paro de subir mira fijaros ahí que se ve como de xenon así guapísimo tío mola tela vale venga vamos allá tengo también unos preparados un poco así loco que lo probaremos también mira le voy a dar la luz de encendida que mola aunque parezca fácil todo lo he probado un poquitín y el bajar con cualquier otro vehículo que pruebe se te complica por ejemplo aquí que hay un bujeranco puedes volcarlo rápidamente si el vehículo no está bien preparado por eso he cogido a este que me ha encantado la verdad que si tuviera dinero me hacía este vehículo tío este de todo terreno tío que es la leche tío está guapísimo vale de momento hemos pasado la montaña bien con este de todo terreno le vamos a dar de momento un 10 vale ahora aquí hay una prueba de piedra no quiero reventarlo vamos podéis meter el mapa te deja meter no solo un todo terreno te deja meter 8 me parece que son 7 o 8 no juro cuantos son tío es lo máximo que te deja bueno lo máximo y algo más te deja el chaval del mapa es la versión final hay otra versión no no iba a meterle y esforzarlo ahí pero no tenemos que subirnos a ver a ver a ver esta tenemos que buscar una zona aquí guapa que el bicho responda a ver vamos a girarlo para acá he acostumbrado a lo de los camiones que haga pipipipi le he metido dos veces la marcha atrás a ver vamos ya a ver venga vamos vamos madre mía tío se atasca aquí tío putos troncos o sea de estos troncos no es vale vamos a darle aquí vamos a darle el gancho a ver si ahhh vale voy a seguir tirando de aquí ya tiene aquí un botón lo tengo puesto configurado no esto sería las cámaras no lo tengo puesto tío el gancho madre mía vale por el día aquí esto hay que tener mucho cuidado cuando tiras del gancho porque es bueno pero también es una mierda cuando te ahí va paramos vámonos tío este mapa mola tela vale aquí hay que tener cuidado da yo creo que pasa aquí tío estás que aquí el tío mierda este a ver una dos y tres vamos ahí venga vamos estamos esquivando un poco las piedras por lo que veo pfff tiene que salir si o si tío venga vamos ahhh ahhh dios voy a ver así porque como tengo la cámara puesta de no sé si cogerá bastante del gameplay estoy grabando con el programa este que siempre grabo y no veo la cámara en la preview del vídeo ahhh vale ahora vamos a ver por donde tenemos que tirar no hay camino por aquí me imagino yo que habrá que subir por allí arriba vamos a ver vamos a darle F1 vamos a marcar aquí si lo sabía dios santo tío vale a ver esperemos que no me ajoge a ver la vista anterior tío ve como se mola ¿no? hombre está guapo feo feo no está por aquí ahhh lo que pasa es que se ve mucho picando en braques lo que pasa es que aquí no se ve muy bien tío a ver de afuera sí estas son las cámaras estas de de estos de de los que sale esto de los de jeep de los de las pruebas vale imagino yo que será por allí ¿no? por ahí arriba daño vale no es tan fácil como parece no no se nos complica se nos complica Pepe vamos venga eh 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 vale para 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 yo como voy a subir por ahí tío madre mía madre mía madre mía me muero poma ya chaval que maravilla tío no ni picando en braques ni lecho mona a ver ya en el próximo gameplay si veo que está la cámara muy fuerte muy muy grande o sea muy grande y no y tapa gameplay vale pues lo pondré más chica ahí vámonos ahí dáme amor dáme amor dáme amor no te pare no te pare no te pare vamos madre mía madre mía y encima tengo el volante que está se pone súper duro uuuh porque tira normal te tira la rueda para los lados vale a ver no hemos creado creo que no espero no me quedo atacado aquí no tenemos que tirar por aquí madre mía o sea es como un funk o sea que tenemos que tirar sí o sí por ahí o sea por aquí vamos a subir por ahí arriba pues aquí lo que es forzar un motor que tenía metido otra marcha chica que guapo es el todoterreno este ay tío no me diga que se me ha que ha pillado por favor uff que susto que ha pegado una carga de mapa ahí bestial a ver que tenemos que subir voy a poner la cámara así vale para ver si puedo subir controlo por aquí por este lado la rueda ahhh no piso el freno más vamos a pisar el freno freno más no vais a ver si quieres el freno que hace capullo estás tonto eh vale vamos a enganchar allí a ver si tenemos suerte a ver allá vamos una dos y vámonos hay que tener cuidado porque le puedo pegar un tirón más de lo normal y ya os digo huerco hay que darle a toquecitos vale 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 para 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 vale vale paramos hice el embrague ah vale a la uve vamos a enganchar de aquí a allí y le damos la uve y otra vez la efe vamos a salir de ahí porque si no vale ya está vamos a pararnos porque si no quitamos esta mierda y vámonos pues no madre mía perdón por el taco vale eh creo que por aquí se nos va a complicar mejor un tirador por allí vamos a tirar un por allí atrás Maldita cámara del Spine Tiller, de verdad es que es horrorosa Ya me pasó una vez que en una partida Que decía yo, bueno, por aquí creo yo que va bien Y la cagué Vamos a coger carrerilla Madre mía, la piedra, ahí se hace resistir pero subimos Lo que es increíble que no haya pegado yo ni un gol Uy, de macho, vaya la cuestecita, tío Venga, vamos a ir a las piedras Venga cariño, que tú puedes, vamos Yo te voy a comprar, te voy a comprar Si me tocan los millones Te voy a comprar Maravilla, tío, que maravilla, villa Yo, tío, del tirón, tío, madre mía Eso, vamos Eso no lo hago yo en mi vida, vamos Esto es chamba pero de la buena Que guapo Viene el fango, tío, con el agua ahí Entonces merece verlo desde aquí Maldita cámara Uy Hay que tener cuidado, ya os digo Que es que se atasca Y la liamos Vale Que hay aquí una supercuesta abajo Y allí está el garaje, vale, divino Vale, voy a pegarme por aquí Porque si no se me va Porca La, 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 la Un poquito por abajo La metí en el hoyo Vamos a ponerla sin centrado A ver si podemos agarrar entre medio Dios No No, 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 no Vale, vale, vale Vale, vale, estos pros Ahí, ahí, ahí No Dios santo Yo creo que Mejor que este todo terreno No hay ninguno Vale Lloro ya aquí Ya hemos pasado ya una de las pruebas De alguna de las partes Vamos a darle a marcha atrás Madre mía Que fuerza tiene marcha atrás esto, ¿no? Dios Que le he dado El cambio de marcha No Me voy Madre mía Madre mía Habéis visto Le he pegado Con la mano Al cambio de marcha Y ha pegado y Vale Bueno, pues entonces Como ya hemos terminado aquí Vamos a coger Damos de la OVE Detenemos el motor Aunque ya hay combustible aquí No hay problema Cambia de vehículo Descargar Cambia de camión Descargar Y bueno, ya tenemos desbloqueado esta parte también Así Una musiquita Bueno, pues nada chavales Pues ya en el siguiente gameplay Vale, pues voy a cortar aquí Vamos a continuar Termina, o sea, haber cogido por esta ruta de aquí Vale O sea, al revés No, a lo mejor Que sería, no sé si es al revés Tería tirar por aquí Por este lado Y después tirar por este lado de aquí Hasta llegar A este punto Y ya El final de aquí Eh Si cogería Si cogemos por ejemplo Otro vehículo Imaginaros que por aquí Me cueste mucho subirlo Por la cuesta esta Pues podríamos tirar sin al revés Como que no hay ninguna norma Que digas Tienes que tirar por aquí Así que Nada chavales Espero que os haya gustado el gameplay Que lo votéis Y ya nos veremos en el siguiente capítulo De Spine Tiller Lo grabaré a continuación Vale Y nada Nos vemos chavales Adiós Chau Chau